Una vez un ruiseñor Con las ganas de la aurora Queda un beso de una flor Lejó de zorro y servidor Esperando su vuelo en el nido Ella vio que en la tarde moría Y a la noche cantándole el río Medio loca de amor Le decía ¿Dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que rosita escondida me lo entretiene Agua clara que camina Entre juntas y mimbrales Dile que aquí me despida La rosa de los rosales Dile que no hay columbia Que yo no tenga Que me muero De amor Y de que me aleja Agua clara que camina Entre juntas y mimbrales Dile que tiene una espina La rosa de los rosales Dile que no hay columbia Que yo no tenga Que me muero De amor De la que me ¡Ey, caballero!